Y bienvenidos de parte de Uniquemia y de mi persona, agradecidos porque estén en este momento conectados en este webinar, nuestro tercer webinar relacionado a cadena de suministro y en especial el día de hoy relacionado con herramientas para la gestión de riesgo. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Colmenares Rodríguez, soy consultor empresarial por más de 20 años con experiencia en planificación estratégica, gestión empresarial, innovación, transformación y mejora continua. Y actualmente soy el director académico del diplomado de cadena de suministro que promueve IESA y Uniquemia. El día de hoy estaremos guiándonos por estos cinco grandes pasos. Algunas recomendaciones para las empresas que están basadas en cadena de suministro y creo que las recomendaciones pueden ser ampliadas a cualquier organización en general. También algunos fundamentos conceptuales para ubicarnos en los elementos relacionados a cadena de suministro y a riesgo en particular. Después tocar algunos elementos rápidos y concretos relacionados con el enfoque que toman las organizaciones para gestionar sus riesgos, para pasar al centro de esta actividad del día de hoy, que son un conjunto de herramientas que le van a permitir identificar y gestionar los riesgos. Las ven allí en esta lámina, AMEF, 5PORQ, 5W2H, RACING. Y por supuesto, tendremos al final y a través de Menti, el tiempo que podamos estar aquí conectados respondiendo algunas de sus preguntas. Aclarando de una vez, la presentación será compartida con todos ustedes, asistentes e inscritos que inclusive no hayan podido asistir. Y también un enlace al video de toda esta actividad de hoy. Comencemos con, ¿qué recomiendan algunos expertos y consultoras de gran posición a nivel mundial sobre qué deberían estar haciendo las empresas de cadena de suministro para adaptarse y sobrevivir a esta situación que estamos todos enfrentando, como es la pandemia por este virus que ronda todo el planeta? Partimos por, debemos reajustar valores y orientar la cultura para incorporar nuevos principios y quizás dentro de los principales está todo lo que es las acciones de teletrabajo que están impulsando las organizaciones y también todo lo que será a partir de ahora y hasta que la situación se normalice, los controles de acceso, los distanciamientos que las áreas que hoy por hoy se mantienen operativos deben mantenerse. Pero eso debe transformarse en una cultura, eso debe transformarse en valores dentro de la organización para que puedan ser guiados a todos los empleados, a todos los colaboradores. Las organizaciones también deben evaluar y repensar su posicionamiento competitivo y entender el contexto que está cambiando los clientes y sus necesidades van a cambiar y ver qué cambios tenemos que hacer nosotros para seguir estando cerca de ellos con nuestros productos y servicios o con nuevas opciones que vamos a tener que construir a partir de este momento. Centrados en las funciones principales de una cadena de suministro como es producción, inventario y abastecimiento, va a haber seguro una reorganización interna de los planes de producción, de la asignación de personal, del ritmo productivo que van a tener que asumir las organizaciones, sobre todo porque en estos momentos podrán sentir presión por escasez en los inventarios, se están consumiendo los inventarios, dificultades en los procesos de distribución o en los procesos de resección de materia prima. El consumo del inventario va a tener que ser mucho más medido y si las organizaciones inclusive tenían enfoques de mejora continua como Lean Manufacturing, muy probablemente van a tener que repensar y realinear algunas decisiones sobre si mantener o no mantener inventarios, si garantizar o no un justo a tiempo o si repensar si el tener dinero y productos almacenados va a ser pérdida o no. Todo eso va a estar dentro o enmarcado también de una relación cercana a nuestros proveedores, si bien es cierto ya hay una relación de contacto con ellos, hoy por hoy vamos a tener que entender cómo está la cadena de suministro de nuestros proveedores, cuáles son los proveedores críticos de estos proveedores que nos suplen a nosotros con determinados insumos para nuestra producción. Si bien es cierto, hay en nuestras organizaciones un Know Your Client, un Conozca a su cliente, vamos a tener que también implementar un Conozca a nuestro Supplier, conocer a nuestros proveedores. Vamos a tener que administrar y gestionar nuestros activos de manera más racional, sobre todo el financiero, porque es claro que va a haber merma en los ingresos para todas las organizaciones. Las organizaciones se están comenzando a chatar, reduciendo los gastos a mayor ritmo que lo que se esperaba. Se está comenzando a ver, por ejemplo en LinkedIn se comienza a ver anuncios de personas que han sido desvinculadas por la situación de esta pandemia, por la reducción que han tenido que hacer las organizaciones, pero las organizaciones tienen que tener cierto cuidado de cómo cuidar a las personas, de cómo cuidar ese activo importante que es el conocimiento y la gente. El reto no va a ser hoy, el reto va a ser que hoy las organizaciones van a tener que pensar y reorganizar su futuro. Y para ello, la transformación digital quizás le abre una puerta de solución incorporando inteligencia artificial, Big Data, Cloud Computing o cualquiera de las tantas herramientas que esta nueva era digital nos está afrontando, pero las organizaciones van a tener que abordar desde ya las acciones de cambio. En el mediano plazo van a tener que comenzar a transformar sus procesos y apalancarlos en estas tecnologías para poder mantenerse en el campo. Y lo que nos trae el día de hoy debe hacerse una gestión de riesgo más proactiva. Si es cierto que ya las organizaciones tenían sus planes de contingencia, sus planes de continuidad, creo que hoy hay que volver a pensar y a repensar los riesgos en la organización dentro del contexto que estamos viviendo. Y por eso el día de hoy. Vamos a tocar algunos conceptos relacionados a cadena de suministro. Una organización basada en cadena de suministro es aquella que cumple o tiene dentro de su modelo de negocio al menos estos cinco grandes procesos. Planificación de la cadena de suministro, que contempla la planificación del aprovisionamiento o de las compras, la planificación de producción y la planificación de la distribución de los productos hacia sus clientes, hoy también llamado como logística. Tiene su proceso core de abastecimiento o compras, producción y distribución. Y tiene también un proceso de gestión de devoluciones. Este proceso pensado desde la perspectiva de las devoluciones que pueden estar haciendo los clientes, pero también hoy tiene que reincorporarse o pensarse las devoluciones y relaciones que se tienen entre los proveedores y los clientes. Estas cinco grandes actividades o procesos son parte de un marco de referencia creado por Apex, que se denomina SCORE. Sin embargo, una organización de cadena de suministro no son únicamente esos cinco procesos. Existen los procesos de direccionamiento estratégico, como es la planificación estratégica, la inteligencia del negocio y el control y gestión del desempeño. Junto a ella está la planificación de la cadena de suministro. Dentro del proceso SCORE, dependiendo del tipo de cadena de suministro, del tipo de negocio, muy seguro tienen además una unidad de comercialización. Y tienen todos los procesos de apoyo que hoy por hoy las organizaciones tienen desarrollados, como la parte administrativa, tesorería, la parte tecnológica, la gestión del capitán humano, salud y seguridad laboral, si estamos hablando de una planta de producción o una planta de distribución de químicos, servicios generales, proyectos. Particularmente este ejemplo que muestro acá es de una distribuidora de químicos y como verán, la actividad de producción está apagada, está en color gris, no la tiene implementada, más sí tiene implementado un proceso de reempaque o transformación de los insumos que le llegan para ser empacado en los distintos modelos. Fíjense que adaptaron el modelo SCORE e incorporaron otras actividades o se complementa el modelo de negocio con otras actividades de negocio. Un tercer concepto que quisiera compartir con ustedes para manejar un lenguaje lo más llano posible es una definición lo suficientemente genérica de lo que es riesgo. Y riesgo no es más que un evento que se presenta en una organización que cambia el rumbo de dicha organización o que afecta algunos de los componentes de su organización, algunos de estos procesos que vimos anteriormente y que en particular ese evento o ese riesgo es no deseado porque su presencia afecta de manera no satisfactoria los resultados de la organización. Y estos riesgos o estos eventos están rodeados de un matiz de incertidumbre que es lo que nos hace muy impactantes, muy severos dentro de la organización, que desconocemos cuándo se van a presentar. De hecho, lo que estamos viviendo actualmente, creo que en ninguna organización habrían contemplado dentro de su plan de contingencia, dentro de su plan de riesgo, el tener una paralización de uno, dos o tres meses producto de un evento externo como lo es esta presencia de este virus en el mundo en realidad. También podemos decir sobre la gestión de riesgo que todas las organizaciones han implementado algún tipo de enfoque de gestión de riesgo. Identifican sus riesgos, los analizan, tienen mecanismos para tratar de determinar la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y en función a algunos parámetros de criticidad de esos riesgos, determinan algunas acciones de respuesta y control. Toman acciones para contenerlos, toman acciones para mitigarlos o si desconocen totalmente su probabilidad de ocurrencia, tienen mecanismos de monitoreo. Sin embargo, algunos de ellos se presentan de manera introspectiva en las organizaciones. Los riesgos no son únicamente dentro del contexto de las organizaciones. Un riesgo le puede afectar a una persona, le puede afectar a un grupo social, le puede afectar a un proyecto, le puede afectar a una persona, le puede afectar a una ciudad, a un país o al mundo en su totalidad. Realmente un riesgo es aquello que nos mueve, nos saca del status quo que mantenemos dentro de la organización. Y por supuesto, un riesgo puede ser activado por más de un evento, de un evento disparador, un evento activador, y cuando se materializa puede tener uno o más impacto dentro de la organización. Si analizamos en frío lo que está pasando hoy, los impactos en principio era relacionado a la salud de las personas. Al observar su expansión masiva, comenzamos a ver que habían paralizaciones de empresas, paralizaciones de ciudades, paralizaciones de sistemas de transportes totalmente, paralizaciones de países. Entonces el impacto puede extenderse a más de un individuo, a más de una organización. Los riesgos normalmente dentro de las organizaciones los dividen o los clasifican y sienten dos en los internos, aquellos riesgos que son productos de nuestras operaciones, de lo que hacemos, y muchos de esos riesgos, como son conocidos, tienen un plan de acción, tienen un plan de respuesta, y los riesgos que están dentro del entorno en donde se desenvuelve la compañía. Hay riesgos competitivos, riesgos políticos, riesgos sociales, riesgos económicos. Hoy quizás estamos viviendo todos ellos alrededor de nosotros como personas o como organizaciones. Y quizás la variable más relevante dentro de los riesgos viene siendo su nivel de incertidumbre, lo que no sabemos de ellos, que es cuándo van a aparecer. Ahora, ¿qué podemos hablar sobre el enfoque de riesgo que asumen las organizaciones? En principio, las organizaciones, cuando implementan la gestión de riesgo, es porque se basan en riesgos conocidos o en riesgo del sector en donde se desenvuelven. Entonces, las empresas de cadena de suministro hablan de los riesgos desde la perspectiva de la relación que tienen con los proveedores, de la relación que tienen con sus clientes, de cómo entre el proveedor y mi organización existen los despachos, los retornos de insumos, la confianza y calidad de los productos. Entonces, allí se enmarcan un conjunto de planes de acción en donde hay pruebas de calidad para los insumos, hay contratos de entrega, hay inclusive organizaciones que miden los tiempos de respuesta de los proveedores para el cumplimiento de esos despachos de insumos. Cara al cliente, también tenemos las mismas relaciones. Tenemos obligaciones con nuestros clientes para entregarles los productos y servicios y también allí hay planes de acción para suplir personal cuando se nos eleva un pico de demanda de despacho o tenemos equipos contingentes en vehículos, por ejemplo, cuando se van a hacer distribuciones masivas o distribuciones no contempladas. Y dentro de nuestra actividad principal, si estamos hablando de una organización que produce, tenemos también nuestros planes de acción. Entonces, las organizaciones cuando analizan su modelo de negocio, cuando analizan sus procesos y tratan de identificar qué evento se nos puede presentar que nos paralice esa cadena, abastecimiento, producción, distribución, identifica esos eventos y establece un plan de acción, establece un equipo de respuesta, establece acciones y asigna esas acciones a un conjunto de responsables. Eso ha sido quizás de manera muy genérica la acción que han tomado todas las organizaciones. Yo creo que no hay una organización que no tenga un plan de acción, un plan de contingencia o inclusive un plan de continuidad. Quizás lo más riesgoso dentro de la gestión de riesgo son aquellos riesgos que son justamente desconocidos. Porque justamente al ser desconocidos no pueden ser gestionados, no podemos construirles un plan de acción. De hecho, el plan de acción se va construyendo en la medida que se va entendiendo el nivel de afectación que ese evento de riesgo tiene dentro de la organización. Entonces, hemos colocado ahora las empresas que todavía están operando controles de acceso en la medición de las temperaturas de los nuestros empleados cuando están entrando a nuestras instalaciones. Hemos minimizado las reuniones y el contacto físico para evitar contagios internos. inclusive ya hay organizaciones que están utilizando dispositivos que permiten determinar los niveles de cercanía que hay entre los operarios o han diagramado en los pisos de los layout de sus empresas cuáles son las áreas en donde las personas se tienen que mover y la cantidad de personas. entonces están actuando cara lo que están enfrentando actualmente. Y normalmente cuando una organización se le presenta un riesgo lo declara como tengo un problema. Pero es claro que todas las organizaciones tienen y han tenido planes de contingencia. hay tres factores que gobiernan el proceso de análisis de los eventos de riesgo. Las organizaciones se arriesgan en sus estrategias, se arriesgan cuando lanzan un producto nuevo al mercado, se arriesgan cuando se involucran en un nuevo segmento de mercado, se arriesgan cuando estiman a hacer rebajas en precios o incrementos en precios en sus productos, se arriesgan en toda su gestión de posicionamiento competitivo, pero también se arriesga cuando montan operaciones descentralizadas o cuando montan operaciones centralizadas en una localidad. De hecho, si uno consulta muchas de las grandes paralizaciones que han tenido las empresas que se vieron principalmente afectadas por el evento de la pandemia, es porque habían descentralizado parte o totalmente su maquila en la región de Wuhan, donde fue el epicentro por denominarlo de una manera donde ocurrió el inicio de la pandemia, pero eso al expandirse a nivel mundial ya no es únicamente el único foco. Lo que estoy diciendo es que las decisiones que toma la organización están rodeadas de riesgo, están rodeadas de potenciales eventos que pueden presentarse para afectarlos y eso está ceñido a dos al apetito de riesgo que quieren asumir, quiere decir el grado de incertidumbre que ellos son capaces de administrar y de entender cuando toman una decisión de negocio versus la recompensa que van a tener en aquel momento cuando muchas de esas organizaciones decidieron colocar sus unidades de producción en esa zona de China seguro habrían hecho sus análisis y económicamente era muy viable tener esa unidad allá hoy quizás están repensando sus acciones o repensando su diversificación geográfica o repensando su posicionamiento en determinados segmentos otra variable que toman en cuenta es la tolerancia o el volumen de riesgo que quieren asumir hasta donde están aceptando una posición como por ejemplo mi inventario ha ido disminuyendo constantemente he seguido produciendo a un determinado ritmo muy probablemente no el mismo que venía fuera de esta condición y yo mi nivel de tolerancia es hasta tal nivel de inventario a partir de ese momento llega una alerta llega una alerta quiere decir a partir de 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 corro el riesgo de no tener suficientes insumos de un tipo entonces apetito y tolerancia son quizás las dos variables que toma la organización para transferir reducir o delegar el riesgo y para ello define un umbral un umbral no es más que un límite un tope hasta aquí tengo de apetito quiere decir yo me arriesgo por ejemplo a seguir abriendo nuevas sedes en otros geografías quizás en este momento no pero antes habrán muchas empresas que han tenido sus planes de expansión definidos en distintos territorios entonces hoy su apetito de crecimiento posiblemente no tenía un umbral y hoy sí lo tiene porque el contexto económico productivo está cambiando otra cosa también es por ejemplo las organizaciones que producían para mantener inventarios y que con esos inventarios suplían distintas órdenes o pedidos de los clientes y mantenían ciertos stock acumulados porque tenían una garantía de que el movimiento en las ventas les iba a a garantizar valga la redundancia la salida de ese producto y tenían un umbral tenían un techo una cantidad de productos que podían tener almacenados hoy quizás algunos quizás los los productos de alimentos no están viviendo esa situación porque hoy la mayor demanda creo yo está focalizada en productos de alimentos y en productos de salud pero otros productores de otros tipos de bienes y servicios deben estar pensando qué hago con algunos de estos inventarios qué hago con estos umbrales cómo va a cambiar esto mi demanda entonces estos tres elementos también además que están dentro de las decisiones estratégicas van a tener que estar ahora jugando también un papel importante en la gestión de los riesgos porque la gestión de los riesgos va a comenzar a dar alertas de esos elementos organizacionales que están allí situados llámese inventario llámese producto terminado llámese capacidad de producción llámese cantidad de empleados llámese gastos fijos cualquiera de ellos y las organizaciones definitivamente toman su decisión de cuál riesgo atacar o crearle un plural de contingencia y cuáles no en función a estas tres variables como probabilidad impacto y visibilidad la probabilidad de que el riesgo o el evento se presente el impacto que tiene ese riesgo dentro de la organización me paraliza no me paraliza me afecta medianamente y la visibilidad está relacionado a la capacidad que tiene la organización en detectar el riesgo lo más anticipado posible en el caso que estamos viviendo por más más alertas que hayamos pensado quizás nunca habríamos imaginado la visibilidad de este elemento y qué hacen las organizaciones con estas tres variables cuando toman probabilidad impacto y visibilidad bueno pueden ignorar el riesgo cuando lo ignoran quiere decir que es muy visible el impacto es muy bajo y la probabilidad de ocurrencia muy probablemente también es muy muy bajo lo evitan quiere decir establezco algún tipo de plan de monitoreo que me permita a mí actuar en función a ello o establezco un marco de vigilancia establezco un conjunto de indicadores que me permita a mí actuar o detectar ese elemento entonces las organizaciones tienen planes de contingencia las organizaciones definen su apetito de riesgo y analizan su riesgo a través de probabilidad impacto y visibilidad por cierto esa va a ser una de las herramientas que vamos a ver en las próximas láminas entonces qué herramientas quiero compartir con ustedes que les pueda facilitar guiar la implementación de una gestión de riesgo o si ya la tienen refrescarla porque muy probablemente algunos de los participantes acá la hayan utilizado o la conozcan bueno veamos la primera de ellas es AMEF análisis de modos y efectos de falla esta es una herramienta que se utiliza mucho en mejora continua para detectar errores en procesos pero toda la gestión de riesgo en todas las disciplinas de gestión de riesgo se utilizan herramientas si no similares la misma ¿qué hace esta herramienta? esta herramienta toma un proceso de negocio un gran proceso como puede ser abastecimiento o un proceso muy específico dentro de la organización y desglosa ese proceso en actividades y cuando ya ha desglosado ese proceso en actividades hace un equipo de trabajo reúne a un equipo de expertos muy probablemente son los conocedores de ese proceso y les hace preguntas asociadas a qué error se puede presentar en este caso nosotros podemos utilizar esta herramienta no preguntando qué error se puede presentar sino qué evento de riesgo puede generar una ruptura total o parcial de mi cadena de suministro entonces yo me puedo parar en mi cadena de abastecimiento en mi cadena de producción o en mi cadena de logística en todos los procesos que la conforman y preguntarme qué evento de riesgo vendría siendo lo que tengo acá numerado como número 3 qué evento de riesgo me puede generar una ruptura esa en mi cadena ya cuando se tiene un listado de todos los eventos de riesgo en clasificados en todas las actividades se hace el análisis de ocurrencia impacto y detectabilidad para ello se crean unas tablas en donde en dichas tablas se analiza la ocurrencia como la probabilidad de que el evento se presente y se establecen unos rangos yo les compartiré con esta presentación algunos rangos que he usado en algunos ejercicios de este tipo y también se crea una tabla de análisis asociada al impacto que puede ser por ejemplo el evento de riesgo afecta a a la producción pero no afecta al cliente o afecta el sistema de logística pero todavía no afecta al cliente y la detectabilidad habla de la capacidad que tiene la organización de observar ese ese evento de que ese evento aparezca veamos entonces yo tomo mi proceso y lo desgloso paso a paso por ejemplo recibo materia prima evalúo condiciones confirmo el ingreso de materia prima e inicio la descarga de materia prima estoy parado en el proceso de abastecimiento siento a mi equipo y le pregunto en cada uno de estos pasos que error o que evento de riesgo me puede paralizar toda mi cadena de abastecimiento entonces puede ser que el proveedor no llegó el proveedor no tenía como trasladar sus insumos desde su sede a la mía porque su zona estaba en cuarentena o porque si tenía los equipos pero no tenía los choferes disponibles porque estaban afectados por algún tipo de restricción entonces lo que se hace es mapear esos eventos de riesgo sobre mi proceso y después como vemos acá en la parte superior en el paso 1 el error 1.1 se analiza qué tan probable es que ocurra qué tan grave es para la organización que ese evento se presente y qué tan fácil o difícil es que se detecte se establecen unas ponderaciones unos valores del 1 al 10 del 1 al 5 y eso se hace para todos los eventos de riesgo de un determinado proceso de una determinada actividad de toda la organización y lo que estamos haciendo es creando un ranking creando una prioridad y aquel riesgo que queda ubicado en el tope de la tabla es aquel que será atendido a través de los planes de contingencia de los planes de continuidad esta herramienta AMEF sirve para el primer paso que nos pide la gestión de riesgo que es identifica los riesgos otra herramienta que se puede utilizar para hacer un análisis de riesgo o para profundizar ya en el riesgo que ha quedado en primera prioridad es la técnica 5W2H es una técnica también asociada a la mejora continua y está relacionada a siete preguntas que uno se hace cuando uno tiene o está buscando una solución a un problema o tiene un problema aquí en la imagen tengo descrita una solución pero yo puedo cambiar eso como solución y colocar allí riesgo y hacerme las preguntas ¿qué ocurre dentro de mi organización cuando este evento de riesgo se presenta? ¿cuándo se presenta este evento de riesgo? ¿dónde está ocurriendo el evento? ¿en qué parte de mis procesos? ¿en qué parte de mi organización? ¿quién dentro de la organización está responsable de detectar el riesgo o lo detectó y no era responsable? ¿por qué? ¿por qué se presentó el riesgo y no lo vimos? ¿qué pasó? ¿cómo cómo cómo estamos haciendo hoy para y ahí se complementan las preguntas para detectar el riesgo para evaluarlo o para identificarlo y la segunda H ¿cuánto? ¿cuánto nos afecta? ¿qué tanto nos afecta? ¿nos paraliza? ¿nos disminuye venta? ¿nos disminuye cliente? ¿genera pérdidas? ¿nos afecta financieramente? entonces esta técnica 5 2 2 H también puede ser para analizar un evento de riesgo en particular puede ser el priorizado o para analizar todos los eventos de riesgo que se hayan identificado en algún tipo de sesión de trabajo acá les dejo las preguntas que hice ¿qué implicaciones tiene para la organización que el riesgo se materialice cuando se presenta el riesgo de la organización donde se presenta quien lo detecta para que tengan una guía al respecto otra técnica que es también utilizada es la técnica de los 5 ¿por qué? porque cuando nos preguntamos en la herramienta anterior ¿por qué no detectamos el riesgo a tiempo o por qué se presentó el riesgo dentro de mi organización cabe la oportunidad para seguir ahondando mucho más en justamente cuáles son las causas que originaron el riesgo porque lo que nos interesa es identificar la causa del problema o la causa de por qué se activó el riesgo entonces la técnica de los 5 ¿por qué? es una técnica disciplinada que te invita a preguntarte de manera consecutiva por qué se presentó el riesgo tienes una respuesta y por qué se presentó y puedes llegar a responder 5 veces ¿por qué? o puedes llegar a una segunda o a una tercera oportunidad y no encontrar más respuestas esta técnica te garantiza que al quinto por qué o cuando ya no tengas más respuestas has encontrado tu causa raíz y allí es en donde entonces está el foco de lo que tenemos que monitorear para establecer nuestros planes de acción o establecer nuestros planes de monitoreo aquí algo de la aplicación de los 5 por qué tomado de Mafalda es la reiteración de las preguntas por qué para indagar y la última herramienta que quiero compartir al final las organizaciones que queremos tener queremos tener un plan de acción queremos tener un equipo de trabajo con responsabilidades asignadas y que a través de estas responsabilidades puedan activarse ante la presencia de ese evento de riesgo y tengan claridad de lo que van a hacer para hacer eso una de las herramientas que he utilizado con bastante frecuencia no solo para la gestión de riesgo sino para la implementación de mejora continua o para redefinición de funciones organizacionales es la matriz RACI la matriz RACI es una herramienta que nos ayuda a definir quién y quiénes participan en la construcción de una acción en la construcción de un proyecto en la construcción de una solución y se basa en la definición de cuatro roles dentro de ese equipo de trabajo y cada uno de esos roles son las siglas de la herramienta el que es responsable la R es aquella persona que está obligada está llamada a implementar la solución a implementar o a actuar ante el evento que se está presentando es muy probable que dentro del equipo haya alguien con el rol de aprobador aprobador de la solución aprobador de que se actúe aprobador de una determinada acción hay alguien que tiene ese rol en organizaciones con alto nivel de empowerment el responsable muy probablemente también tiene el rol de aprobador por supuesto en nuestras organizaciones tenemos expertos tenemos expertos en múltiples áreas ya sean por su nivel de especialización o por los años que tiene la organización casi siempre esas personas son incorporadas a los equipos justamente porque esa voz ese conocimiento que tiene nos da orientación esas personas dentro de los equipos tienen el rol de consultado tienen el rol de tú tienes una información lo suficientemente valiosa para yo poder implementar como responsable parte de la solución o la solución total a la acción que estamos tomando y es muy seguro que dentro de la organización hay un grupo de personas que debe ser informada de la acción ya sea porque son personas que están a nivel gerencial y quieren saber que el equipo está actuando y está tomando acciones pertinentes o son personas que están a nivel operativo que no solo tienen que ser informadas sino que tienen que ser informadas y entrenadas entonces por ejemplo ahorita todo lo que son las normativas de distanciamiento de cuidado sanitario de lavarse las manos de tener este tus implementos de seguridad ubicados y bien colocados este todas esas nuevas normas que se están implementando dentro de una organización están dentro de este grupo de personas que pueden estar informadas esta matriz RACI también tiene algunas versiones adicionales hay ocasiones en que el responsable no trabaja solo no es una única persona se le asigna un equipo de trabajo para que lleve a cabo la implementación de esa solución esa es la versión que tiene la S la RACI la R A S C I la S viene de support de soporte es el grupo de personas que le van a dar soporte a ese responsable es el resto del equipo de trabajo y hay ocasiones en donde además de un aprobador existen un rol que verifica lo vemos mucho en actividades de tecnología en donde cuando se hace un pase a producción hay alguien que verifica está el comité de pase a producción si mal no me equivoco que se llamaba así en una organización en la cual estuve un tiempo este y esa y ese rol de verificador es como aquella persona que está haciendo el test que dice oye si lo que tú vas a implementar está dentro del contexto está dentro de las políticas o cumple los requerimientos que estamos esperando y da su visto bueno ese es el verificador esa es la versión que tengo acá RACI V pero también puede haber una persona que firme que haga un signature que diga aprobado si se da más allá de la aprobación de salida se necesita posiblemente un documento que debe ser registrado formalmente en todo caso cualquiera de las tres versiones que se utilice de esta matriz lo que busca es que una vez identificado el riesgo priorizado identificado las causas que lo originados habiendo hecho un análisis más concienzudo de dónde ocurre el riesgo de cuándo ocurre de cuánto me afecta yo transformé todo eso en un plan de acción y se lo asigne un equipo de trabajo y ese plan de acción puede ser fácilmente construido sobre una matriz RAS ahora vamos a utilizar estas herramientas y para ello vamos a enfocarnos solamente en la visibilidad de los riesgos de algunos de los procesos de la cadena de suministro pero para ello yo necesito la participación de ustedes este es el ciclo natural de la gestión de riesgo identifico los riesgos los analizo creo un plan de respuesta y los monitoreo vamos a procurar construir algo rápidamente con estas herramientas en este momento a partir de ahorita para ello les voy a pedir a todos o a todos aquellos que quieran participar que ingresen a www.menti.com esa es una aplicación que hemos estado utilizando para interactuar con nuestra audiencia cuando entren allí le van a pedir un código el 52 28 98 con ese código van a poder responder algunas preguntas que tengo a continuación entonces voy a dar un tiempo aproximadamente un minuto para que puedan ingresar y puedan ver la primera pregunta el código 52 28 98 ingresen a www.menti.com y usen el código 52 28 98 les voy a pedir que voten sobre cuál proceso desean trabajar si queremos trabajar sobre planificación si queremos trabajar abastecimiento si queremos trabajar producción si queremos trabajar distribución o si queremos trabajar la gestión de devolución entonces vamos a hacer esto democrático voy a esperar aproximadamente un minuto y aquí comienza el conteo para que todos participen o todos aquellos que quieran participar y escogeremos uno de estos procesos ok cuando se acabe el tiempo luis con gusto tu pregunta la respondo al final de la sesión ok el tiempo ha culminado recibí 13 participaciones y vamos y vamos a la siguiente actividad la siguiente actividad por cierto veamos el proceso que quedó seleccionado fue planificar entonces vamos a trabajar con el proceso planificar entonces les voy a pedir que contesten la siguiente pregunta ¿cuáles eventos de riesgo usted puede identificar en el proceso de planificación que generen una ruptura de toda la cadena de suministro de su organización van a poder registrar hasta tres eventos necesito registren tres eventos que puedan generar una ruptura en el proceso de planificación quiero escuchar sus opiniones para poder aplicar AMEF a partir de este momento entonces este es el primer paso de AMEF identificar los riesgos en este caso si voy a dar mucho más tiempo para que puedan contestar voy a dar tres minutos entonces se no no yo as las 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 Ok, ya tenemos una votación o una opinión. A partir de ahora un minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para continuar el ejercicio, permítanme un segundo. Estoy transfiriendo información a Menti. Gracias. 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 Los eventos que hemos listado, por supuesto, tendríamos que tener una hora más para haber hecho el ejercicio con todos los eventos que ustedes me facilitaron en la lámina anterior. Este, pero acá, este, vamos a trabajar con estos tres como, para que veamos la aplicación de la herramienta AMEF. Esto mismo lo vamos a hacer para las otras dos variables de AMEF, que es impacto y detectabilidad. ¿Qué? OK. Ok. En impacto, ya tengo algunas otras votaciones. Perfecto. Voy a dar apenas 30 segundos para que Lleguen otras votaciones a este estado. Ya tengo 12 votaciones acá. Y a la tercera pregunta, ¿qué tan visible es dentro de la organización? O sea, ¿es posible detectar que estos eventos se presenten en la organización? También espero sus votaciones acá. Ya he recibido algunas votaciones. 30 segundos más para que veamos los resultados. 30 segundos más para que veamos los resultados. Por probabilidad de ocurrencia o por impacto. Fíjense que lo que se busca es construir una tabla que nos construya un ranking. Solo voy a hacer en la siguiente lámina un traslado de una sola variable. En un momento estaba tomando la información de las pantallas anteriores. ¿Qué se hace para construir el ranking de riesgo? Cada uno de los valores obtenidos para cada evento de riesgo, ya sea su probabilidad de ocurrencia, su severidad e impacto y su visibilidad. Voy a retroceder rápidamente para que veamos falta de información tenía 7,5, información de demanda errada tenía 7, mal plan de inventario 6,5. Es en probabilidad. Acá falta de información tenía 7,7, información de 7,1, mal plan de inventario 6,4. Y acá falta de información 6,5, mal plan de inventario 6,5, y información de demanda errada 5,5, lo que se hace es cada uno de esos eventos de riesgo. Solo voy a escribir uno por el tiempo que me queda. Se coloca probabilidad, severidad, impacto y detectabilidad, la votación que tuvo dentro del equipo de trabajo y los tres elementos se multiplican como el que vimos en la lámina de ejemplo. Y eso nos va a crear un ranking de todas, de todos estos tres ejemplos, el que va a quedar de primero es este, falta de información. Entonces, a partir de aquí, yo puedo aplicar las otras preguntas, que es la última pregunta que voy a hacer de este ejercicio. ¿Por qué puedo tener falta de información? Quiero que me respondan y tienen cinco respuestas. Me explico. Van a responder la primera vez el primer por qué tienen falta de información. Y el segundo por qué lo van a hacer sobre esa respuesta que han dicho. Y así van a responder hasta cinco veces. Con esta técnica de cinco por qué parados en el evento de riesgo, van a tratar de detectar por qué tienen falta de información para hacer la planificación. Porque estamos parados en el proceso de planificación. Entonces, espero su participación acá. Recordemos que el código está activo 522898 para Menti. ¿Por qué puedo tener falta de información, que es el riesgo que vamos a trabajar? Ok, no hay información clara o no hay información. Perfecto. No se hacen preguntas. La información no es confiable. No se sabe interpretar. Costo de adquirir la frustración. Está viciada la información o no está, no es, no es confiable. Entonces, con la técnica de cinco por qué, si lo estuviéramos estructurando en una tabla, que es como la deberíamos diagramar en este momento, para hacer este ejercicio aquí rápido, prefería hacerlo aquí. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, mala evaluación del entorno, costo de adquirirla, por no tener las herramientas, por no tener las competencias. Con este ejercicio van a detectar la razón por la cual tengo carencia de información. Así lo deben hacer o así deben hacerlo para cada uno de los riesgos que hayan identificado cuando estén haciendo el ejercicio. Ok, para culminar, vamos a abrir un espacio de cinco minutos para preguntas y respuestas. Ya tenía por acá en el chat una pregunta de un participante, de Luis. Luis, cuando se habla de transferir un riesgo, en muchos de los casos, se habla de transferir a una aseguradora de riesgo, es decir, asegurarla. Es una opción. Cuando tú estás analizando, Luis, un proceso, un ciclo de proceso e identificas un riesgo, cuando hablas de transferirlo, es delegarlo aguas arriba o aguas abajo. Entonces, por ejemplo, si dentro de los riesgos que yo estoy identificando, estoy evaluando la posibilidad del incumplimiento de las entregas que un proveedor me hace en determinado plan de compra que le realicé, cuando yo hablo de transferirlo, es que yo organización no asumo el riesgo y le digo al proveedor, tú debes garantizarme por contrato el despacho. Ahora, el proveedor puede decirte, yo te lo garantizo en estas condiciones y fuera de estas condiciones compartimos costos, compartimos riesgo. Entonces, cuando hablo de transferirlo, no solo hablo de decirle a una aseguradora que me blinde monetariamente, porque al final, cuando voy a una aseguradora de riesgo, lo que quiero pedirle a ella es, si se me presenta este riesgo, quiero tener un colchón económico para responder a esa eventualidad. Este, cuando se lo transfiero, se lo puedo transferir a un tercero o a alguien distinto dentro de la organización. Por ejemplo, yo puedo pedir una garantía extendida por los equipos y le transfiero a la garantía, que viene siendo como un seguro, el hecho de que un equipo me falle. Pero no solo, cuando digo transferir, no es solo a una aseguradora. Pueden hacer las preguntas por Menti, también las pueden hacer por acá, por el chat, si les parece más cómodo, más ideal. Este, son las 22 y 10, ya he pasado 10 minutos el tiempo del webinar. Este, solo voy a esperar un par de minutos, si no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, no queda más que invitarles a el diplomado de cadena de suministro y logística que está ofreciendo ISA y Uniquemia, que es en formato online, inicia el 17 de junio. Son, ¿por dónde obtienen información del diplomado? Me puedes contactar a mí, de todas maneras, a todos ustedes se les va a enviar información de la presentación de hoy, la grabación de la presentación de hoy, el acceso a la grabación de la presentación de hoy y la información del diplomado. Entonces, para la persona que me, de apellido Palma, que me pregunto, con mucho gusto le vamos a mandar la presentación. Gracias por tus palabras para la presentación. También quiero darle las gracias a Luis y al equipo de Uniquemia que me está apoyando. Gracias Janet, gracias Abraham. Entonces, con esto culminamos este webinar. Serán invitados para un cuarto webinar, este, que pronto anunciaremos de qué se trata. Estamos casi seguros que va a ser sobre transformación digital. Estamos buscando la fecha y todos ustedes también serán invitados. Espero tengan la oportunidad de asistir y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y conmigo este tiempo. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.